Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es un día muy importante porque vamos a entregar la numerología del reino de las hadas, las hadas de la riqueza, las hadas de la belleza, las hadas de la productividad. Se hacen presentes hoy día miércoles para entregar numerología. Ya hemos obtenido súper excelentes resultados y me gusta trabajar con las hadas. Estuvimos la semana pasada entregando la numerología china que también nos trajo muy buenas noticias. La próxima semana les hago un programa especial con los excelentes resultados que hemos tenido con la numerología. Son bendiciones de papá Dios. Los números ganadores son una de las múltiples de las infinitas carreteras, caminos, canales de provisión de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a entregar el horóscopo con cada uno de los signos y un número de cuatro cifras y un número de tres cifras por cada signo. Entonces vamos a estar con muchos números y de pronto al que pida le vamos a entregar. O sea, por cada signo vamos a entregar un número a las personas porque es muy probable que mañana hagamos un programa de numerología y podamos entregar numerología personal. Pero hoy vamos a entregar numerología para cada signo. Llega a más personas. La bendición todavía llega a más. Entonces, por ejemplo, yo soy sagitario, pero me gusta jugar el signo de mi hija, que es Géminis. Entonces vamos a hacer el signo de ella. Tengo dos números de cuatro y de tres cifras del de mi hija o del de mi esposa, que ya es Virgo. Entonces yo me guío del número de ella y así juego. Entonces no hay necesidad de tener el número personal porque ya tengo varias alternativas para hacer mi apuesta. Entonces, pues bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a dar un saludito a los compañeros, compañeras que están aquí presentes en este momento. Para Tenchi, en la Florida, Dorita Duque, en Medellín, Viviana Patricia, Alba Meri Benjumea. Vea, Alba Meri. Yo vuelvo y les repito. No me desordenen aquí lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, cuando yo pida el número, la fecha de nacimiento, me entregan fecha de nacimiento. Aquí me están entregando que soy sagitario, que soy. No, si usted es sagitario, esté pendiente el número de sagitario. Así de sencillo, fácil. Si es cáncer, el número, el signo de cáncer. No hay necesidad de que me estén diciendo para cada uno, porque yo no les voy a decir para Tenchi que es sagitario. Este número del sagitario. No, para los nacidos en sagitario. Este es su número. De cuatro cifras y otro de tres cifras. Entonces no hay necesidad de desordenar. Los que sí les puedo entregar es un número personal a cada persona. Uno por signo. Uno nada más. Entonces, por ejemplo, ya para, por ejemplo, a Andrés que pide el número. Entonces, listo. Vamos a comenzar con Aries. Como siempre, comenzamos con todos los horóscopos. Entonces, entregamos el número de cuatro cifras, el de tres cifras y entregamos para Andrés. Así él no sea de Aries, pero ya entregamos a una persona por cada signo. O sea, vamos a entregar doce números personalizados el día de hoy. Entonces vamos a entregar doce de cuatro cifras, doce de tres cifras y doce de cuatro cifras para, para doce personas que estén aquí acompañándome. ¿Les parece bien así? Mañana de pronto hacemos el programa con números personalizados. Saludamos a Olguita, Olguita. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida. Mi Olguita linda, ella la propietaria de ese salón de eventos que está lleno de energía angelical para sus primeras comuniones, sus fiestas de matrimonio, sus ceremonias de grado. Pero allí está, es un salón ni que he mandado a hacer y además es un salón lleno de bendición. Olguita, un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa. Bueno, vamos a comenzar. Y les vamos a entregar el número a los de Aries. Yo voy tomando nota porque estos números quedan en el altar. La primera tabla que entregamos y es la única que hemos entregado de las A, porque no hemos entregado sino una sola tabla y de resto han sido números personalizados. La primera tabla ya nos dio como seis números ganadores. 62.55 para todos los nacidos en Aries. Y a los que les gusta jugar con Aries, aquí tienen Aries. Aries es el primer signo de fuego, es la esencia de fuego. Y el 7.99. Ahora sí ya entendieron la dinámica del programa de hoy. Es sencillo, fácil. Y miramos aquí ahora sí en los compañeros que han pedido un número y vamos entregando un número. Listo. Entregamos aquí para Dora. Voy mirando de acuerdo al orden en que van llegando. Voy a entregar apenas 12, así es de que no se me pongan de mal genio. Mañana, 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 mañana entregamos numerología personalizada. Para Dora, Duque. 11.53 Dorita. Este es el número para Dora. Y continuamos. Para los nacidos en Tauro y para los que les gusta ahogar Tauro. Tauro es un signo de tierra y es un signo muy productivo. Los nacidos en Tauro les gusta la buena comida, la buena vida. Y son muy de buenas en todo lo que tiene que ver con el dinero. Y el 6.96. 66.97 y 6.96. Fíjense que la vibración para Tauro es muy similar. Pero así la entregan las asadas. Sí, pues así yo la entrego. Seguimos aquí mirando aquí para Tenchi allá en la Florida. Vamos a entregarle a Tenchi. Para Tenchi y para Rocío. Tenchi. 45.13. Tenchi. 45.13. Este es para jugar con Cash Tree. Que es el que se juega con tres números allá en Estados Unidos. Continuamos. Y pues recordando. Este domingo 17 es el ceremonial de liberación y de limpieza. No vamos a hacer. Este año se harán dos ceremoniales de liberación. Nada más. Y únicamente en este ceremonial vamos a hacer una limpieza personal. Individualizada. De cuerpo presente. Llamaba a mi maestra. Hay que hacer limpiezas de cuerpo presente. En donde toca estar pasando con las plantas sagradas. Por las manitos. Por los pies. Por la mente. Por la espalda. De cada uno de los que deseen. Es voluntario aquí. Nada es obligatorio. El que desee pasa. Es un vamos a hacer con holguita. Vamos a pedir el favor de que nos dé el permiso. De adecuar un espacio ya en privado. Nadie se va a dar cuenta. De cómo hacemos este trabajo. Solamente la persona que pasa allí. Y le colocamos signos. Unos símbolos especiales. En las manitos. En los pies. Y la espalda. Signos de atracción. Y de provisión. Continuamos. Ay vea. Es que. Este es el regalo. El kit de liberación. Con las siete hierbas amargas. Como es de liberación. Entonces el kit tiene que venir con rompes. Araguay. Con pino. Con destrancadera. Altamiza. Romero. Que el romero es el acelerante. Para que la limpieza. Debe resultado más rápido. El abrecaminos. Para abrir caminos. La misma palabra lo dice. La verbena. Trae la medalla de San Benito. Los que deseen saber. Sobre San Benito. Ayer hicimos un programa especial. Bien lo puede mirar. En el canal de YouTube. Que se llama así. Los Ángeles de Tony. O también aquí. En la página. Cualquiera de las páginas. De Tony Plata. El fanpage. Los Ángeles de Tony. O el grupo. Que ya lo cambia. Ya cambiamos también. El grupo Pactos de Luz. Un poquito lo hemos dejado más abierto. Ahí están los videos. Están disponibles. Todos los videos. Desde que comenzamos a hacer Facebook Live. El jabón reventador. La medalla. El baño con las siete hierbas. Es un súper regalo. Y esta es una botella gigante. Una botella casi de un litro. Y viene con las plantas de una vez. Así de que ustedes van a tener una súper herramienta. Y hay que aprovecharla. Yo no la vendo por aparte. No. Y no la entrego en consulta. Única y exclusivamente. Para los de los ceremoniales. Seguimos con Géminis. Los nacidos en Géminis. 40 y 9 20. 40 y 9 20 para los nacidos en Géminis. Y el de tres cifras para los de Géminis. Que son los gemelitos. Son muy. A veces están contentos. A veces están tristes. A veces están demasiado eufóricos. A veces están tristes. Son los de Géminis. Son así. Son los gemelos del Zodíaco. Y para Géminis. Vamos a entregar. Vamos a mirar en la lista. A quien le entregamos este número especial. Para Paolita Andrea. Paola, Paolita. Paola. Noventa y tres cuarenta y seis. Es el. Este número especial. Para Paolita. Cuatro. Noventa y tres cuarenta y seis. Listos. Un abrazo, Paolita. Continuamos. Para los nacidos en cáncer. Que es el signo de las señoras. De las amas de casa. Que son unas leonas. Para defender el hogar. Son muy súper protectoras. Con los hijitos. Les gusta tener el hogar muy bonito. Son esas personas. Son esas amas de casa. Son esas esposas. Que uno ya sabe que son entregadas. Totalmente a la familia. Para los nacidos en cáncer. Vamos a entregar este número. Especial. Y este número especial. Se lo vamos a entregar a Olguita. A mi linda amiga. Vea. Si yo no tuviera el respaldo. De personas como Olga. Y la familia de Olga. De. Don Héctor. De Dianita. Y de Julián. El respaldo de mi esposa. De mi amada Marisela. Y de mis hijitos. De compañeras. Que siempre están acompañándonos. Con su apoyo. Dora Duque. Por ejemplo. Rocina. Todos estos eventos. Todos estos ceremoniales. No serían posibles. Papá Dios nos colocó. A todos ustedes. En el camino. Y. Y el trabajo se hace. Y hay que aprovecharlo. Yo vuelvo y lo repito. Ya las personas dicen. Yo como hago. Yo entrego números. Y les muestro acá. Que los números caen. Y por loterías grandes. El viernes. Por ejemplo. La lotería de Santander. Nos regaló. Ya un número gigante. Y. Y las personas lo tienen. Yo les entrego. A ver. ¿Qué saco yo con entregarles el número? Esa es mi misión. Yo con mucho gusto. Pero si ustedes no toman acción. Si ustedes. No aceptan una invitación. Que se les está haciendo aquí. De los ángeles. Para que puedan liberarse. Para que puedan quitar. Todos esos bloqueos. Para que ustedes puedan recibir la bendición. Porque se les está entregando. Mire. Aquí está el número. Aquí. Aquí. Por cada mil pesos. Son cuatro millones de pesos. Por cada mil pesos. En un número de tres cifras. Les están entregando. Cuatrocientos mil pesos. Y no lo ganan. Porque están simplemente bloqueados. Están llenos de energía. Que no les corresponde. Esa es la invitación. Que yo les hago a ustedes. Continuamente. Para que la acepten. Para que tomen acción. Para que ustedes digan. Si. Es que así es. Que es. Y yo agradezco a papá Dios. Que tengo la oportunidad. De llegar a sitios. Como el de donde Tony. Llegar a sitios. Donde Olguita. Allá en el barrio Normandía. Que es uno de los barrios más bonitos de Bogotá. Los nacidos. Bajo el signo de Leo. Treinta. Cuarenta y nueve. Leo es el segundo signo de fuego. Son los líderes. Son las personas que siempre están dispuestas. A llevar a cabo esos proyectos. Son los colonizadores. Seis, siete, tres. Y treinta, cuarenta y nueve. Y para este signo de Leo. Le vamos a entregar el número. A alguien del signo de fuego. A Esperanza Rodríguez. De la ciudad de Florida Blanca. Cero, uno, noventa y tres, Esperanzita. Un abrazo. Bendiciones. Espero que ya esté bien de sus ojitos. Que la sigan consintiendo allá en esa casa. Su merced. La oración de todos allá. Súper excelente. Amiga de Esperanza. Seguimos entregando los números. Los números ganadores. Y vuelvo y les recuerdo. Este domingo. Diecisiete de febrero. Rafael. Que es uno de los arcángeles. Que ayuda. A quitar demonios. Las personas que no conozcan la historia de Tobías. Libro de Tobías en la Biblia. Entre el final del Antiguo Testamento. Y el comienzo del Nuevo Testamento. Hay un libro que se llama Libro de Tobías en la Biblia. Son cuatro o cinco hojitas. Ahí lo leen la historia de San Rafael y Tobías. ¿Cómo San Rafael le quita ese demonio a Sara? Para que se pueda casar con Tobías. San Rafael ayuda a eliminar. Ayuda a cobrar deudas. Y lo hemos invitado al arcángel Rafael. Junto con el arcángel Miguel. Que es el que corta y libera todas esas ataduras. Brujería. El arcángel Uriel. Que es el que quita todos esos preconceptos. Maldiciones y situaciones que tienen que ver con la parte de provisión. La parte financiera. El arcángel Gabriel. Y el que nos ayuda en toda la fortaleza a iniciar proyectos. Y también a eliminar todo aquello que nos aparta de nuestra amadísima Virgencita María. El arcángel Gabriel nos trae la mano a la Virgencita Desatadora de Nudos. Y si fuera todavía más. Hemos traído un especialista con invitación especial. Al santo de los exorcistas. A San Benito. Por eso es que estamos entregando el kit con la medalla. La medalla de San Benito. Aquí está. Aquí aparece San Benito. Va de retro Satanás. Aquí aparece la medalla. En todas las películas nosotros decimos va de retro Satanás. Aparece porque está en la medalla de San Benito. Esa frase. Retrocede Satanás. Seguimos. Continuamos para los nacidos en Virgo. Virgo es otro signo de tierra. Para Virgo. Los nacidos en Virgo. La Virgencita María nació en este signo. 8 de septiembre es el nacimiento de la Virgo. 8 de septiembre es el nacimiento de la Virgen María. O 8 de septiembre es el nacimiento de Marisela. 9245 y 905 para los nacidos en Virgo. Y para los que deseen, vean. Ay, a mí me gustó ese número de Virgo. Entonces, pues yo lo juego. El 905. Y vean. Esa vibración de dos colores está espectacular. Para este signo de Virgo. Vamos a entregar. El número. A Viviana Patricia. Ya Viviana. Otra vez le repito. Por favor, no me entreguen fechas de nacimiento. Yo no estoy pidiendo fechas de nacimiento. Cuando yo pida. Entonces, por favor. Mientras tanto, no. Para que entregan. Datos que no hemos pedido. Eso es hacer desorden. Viviana. La regaño con mucho amor. Viviana Patricia. 7012. Nacida en la misma fecha. El mismo día que nació mi papá. Viviana. Por eso le entregamos este número. Especial Viviana. Continuamos. Los nacidos en Libra. Libra es el segundo signo de aire. 6872. Son los equilibrados. Son los ecuánimes. Son los moderadores. Son los que ayudan a arreglar todo. En las familias. Los que hacen que cuando haya peleas. Ellos no peleen más. Miren que. Y tratan de arreglar todo. Los. De Libra. Libra. Y por lo general siempre son las abuelitas. Son los. Las. Las tías más buena gente. Las nacidas y nacidos en Libra. Tienen esa cualidad. Para los nacidos en Libra. Vamos a entregarle. Y dice Pablo Andrea López. Yo. Yo soy Libra. Va el regaño también para Paola. Yo no estoy pidiendo signo Paola Andrea. Gracias por contarme que Libra. Pero yo no estoy pidiendo. Hoy. Ni. No estoy pidiendo. Ni fecha de nacimiento. Ni estoy pidiendo. Signo. Vamos a entregarle para Kitty Ocampo Berrío. Es en este de Libra. Para Kitty. Cero dos veintiocho. Kitty Ocampo. Cero dos veintiocho. En la medida en que ustedes tengan. Una mejor conexión. Con el mundo angelical. Con el mundo celestial. Con este mundo fereo. Que es el mundo de las energías sutiles. En donde se mueven los ángeles. Las hadas. Los elfos. Las sirenas. Todos estos seres de luz. Maestros ascendidos. Ustedes van a saber hasta qué lotería es. Cuánto tienen que apostar. Cuál es el día. Esas señales las tienen que tener ustedes. Yo podría entregarles todavía más pistas. Pero no estoy autorizado. Hay veces. Únicamente hay veces. En donde se me pide. Que por favor le entregue a una persona. Un número. Hasta la lotería y todo. Ni siquiera yo lo puedo jugar. Solamente es para esta persona. Y son casos excepcionales. Y se han entregado. Muchas veces. No han sido poquitas. Han sido muchas veces. De que ustedes. Pero los ángeles se dan cuenta. Papá Dios se da cuenta. Cuando una persona. Que hace todos los trabajos espirituales. Que está muy pendiente. De la oración. Que está muy pendiente. De los ceremoniales. De participar. Es una persona muy activa. De ser proactivos. Siempre yo les he animado. Ustedes hay que ser proactivos. De nada sacan. Por ejemplo aquí. Ay sí Tony. Ese día. El que Tony da numerología. Yo le apunto aquí. Yo comienzo a jugar. Y yo comienzo a ganar. Eso en la mente viene. Pero no ganan. Porque no participan. No hacen baños de limpieza. Están totalmente bloqueados. Infestados de energía. Miren el programa de antes de ayer. Ahí se dan cuenta. Una pequeña parte. De lo que es cuando. Estamos infestados. De la energía. De muchos eventos. No solamente de otras personas. Continuamos. Para los nacidos. En escorpión. 06. 26. Y de cuatro cifras. El 06. 26. Y el de tres cifras. 1. 1. 8. Este número está muy chévere. Muy bonito. Escorpión. Este es uno de los signos bien bravos. Las personas se pueden volver muy adictas. Hábitos que pueden destruir. Por eso los nacidos en escorpión. O eligen ser escorpión. O eligen ser águila. De acuerdo a lo que deseen. Así va a ser su vida. Para los nacidos en escorpión. Vamos a escoger también. Otra persona. Para entregarle el número. Para Martica Jaimes. Que estaba triste. Marta. ¿Qué pasó? Yo creo que ya está muchísimo mejor. Ya la siento hoy. Para Martica. Marta que nos dio la clave. Hace tres semanas. Marta. 27. 35. Marta. Marta. 35. Para Marta. Y ahora si llegamos. Ay. Este signo me gusta muchísimo. Y antes de mi signo. Rafael, Gabriel, Uriel y Miguel. Limpieza y liberación. Domingo 17 de febrero. Y no me canso de invitarlos. No me canso de decirles. Ese es el camino. Hay que tomar acción. Hay que liberar. Y únicamente este domingo. No más. Yo no voy a hacer más limpio. Cuando me contratan. Y eso de pronto. Porque ya no tengo todo el tiempo disponible. Antes tenía la disponibilidad de poder ir hasta la casa. De las personas. Hacíamos oración. Y hacía esta limpieza. Personalmente. Ella extendía un papel de una marca especial. De un color especial. Colocaba mis plantas. Colocaba los aceites maestrales. Y hacía el barrido de toda la energía de la persona. Con flores. Con plantas. Le colocaba símbolos. Y la persona quedaba reseteada. Quedaba lista. Porque ya para recibir la bendición. Así cambió la vida de muchas familias. Porque ese fue un trabajo que se hizo casi por 25 años. Últimamente no lo he podido hacer. Porque tengo mucho compromiso. Y no puedo estar en las casas de la persona. Pero el domingo lo voy a hacer. A los que quieran. A los que desean. Vamos a hacer esa limpieza con las plantas. Y no más. Yo. Ya vamos para el tercer año. De los ceremoniales. Y fíjense que hasta ahora es la primera vez. Que lo vamos a hacer. Y no. Este año no lo se va a repetir. No lo voy a volver a hacer. Porque también yo me cargo de mucha energía. Me toca. A mí hacer. Una vez que termine yo el ceremonial. Me toca hacer unos trabajos de liberación. También muy grandes. Muy fuertes. Para poder retirarme energía. Que de pronto pudo haber quedado ahí. Entonces yo no puedo estar continuamente. Haciendo esos trabajos. Lo voy a hacer el domingo. Por excepción. Y por recomendación de los ángeles. Y lo hago con muchísimo gusto. Y aquí está. Ay ese número tan. Es que lo que pasa es que. Como es el mejor signo del zodíaco. Este de Sagitario. No entiendo. No sé por qué ese signo es el mejor. Pero pues es el tercer signo de fuego. Es el signo de Tony Plata. Y con razón a Tony. Le gustan tanto hacer las velas. Y le gusta actuar. Los nacidos en signos de fuego. Lo que es. Aries. Leo y Sagitario. Nos gusta mucho la acción. Nos gusta trabajar bastante. No nos gusta estar hablando y hablando y hablando. Y es que estar haciendo. Hay que estar manos a la hora. Nos remangamos la camisa. Nos ponemos a hacer las cosas. Que hagamos un. Vamos a tener de proyecto. Hacer una reunión. No. Es que vamos. ¿Cuál proyecto? Es que la vamos a ir haciendo. Que. Tenemos pensado tal cosa. No. ¿Cuál pensado? De una vez arranquemos. Eso es lo que hacemos. Los que nacemos. Con este signo. De. De Sagitario. Aries y Leo. Y es la acción. Y por eso los invito a ustedes continuamente. A que tomen acción. Por ahí es el camino. Ahí es donde se recibe la bendición. Los tres. Acuérdense. La parábola de los tres. De los talentos. Que el señor le entregó. Unos talentos a uno. Para que los pusiera a producir. A otro. Para que los pusiera a producir. Y a otro también. Cinco. Tres. Y un talento. Él se fue. Y cuando volvió. Les dio cuenta. Bueno. A ver. ¿Qué pasó? El que hizo. El que le entregó los cinco talentos. Él fructificó. Los talentos. Dijo. Ah. Bueno. Qué bueno. Buen siervo. Y lo bendijo. Y le dijo. Usted. Queda cargo de un poco. No de cosas más. El de los tres talentos. ¿Qué hizo? No. El es un duro para los negocios. Entonces yo leí los tres míos. Y me dio intereses. Y vea. Aquí están los intereses y todo. Pero al que le dio un talento. Él no. Él se asustó. Él lo cogió. Lo guardó. Y no lo quiso gastar. Y vea. Mi señor. Aquí está el talento que me entregó. Y se lo entregó tal y como me lo dio. El señor se puso de mal genio. Le dijo. Mal siervo. Ahora todo lo que le entrego. Se lo quito. No tiene derecho a recibir nada. Lo poco que tiene. Se le quitará. Porque es miedoso. Porque es inseguro. Porque no hizo nada. Y nosotros cuando lleguemos allá arriba nos van a tener. Nos van a llamar a hacer cuentas. Y nosotros que hicimos. No. Es que lo que pasa es que yo. No nada. ¿Cuál disculpa? Había que hacer. Hay que trabajar. Yo no me puedo quedar ahí. Si las cosas están funcionando mal. Pues hay que revertir las cosas. Vamos a trabajar. Y ese es el camino que estamos tomando el día de hoy. Para Sagitario. Cero cuatro noventa y uno. Y el seis noventa y siete. De tres cifras. Y para los nacidos en Sagitario. Pues no necesariamente el número que entregamos acá. Es para los que nacieron en Sagitario. Para mi amigota. Mi gran amiga Elizabeth Ríos. Buenas tardes Tony. Por favor regálame mi número. Ahí dice Sagitario. Otro regaño para Elizabeth. Yo no estoy pidiendo signos. Elizabeth. Ochenta y nueve. Cincuenta y uno. Bueno aquí coincidió. Porque también es de Sagitario Elizabeth. Igual vea. Un signo muy bueno. Claro que yo molesto. Todos tenemos. Nuestro mejor signo es el de nosotros. ¿No? Siempre decimos lo mismo. Entonces no se sientan ofendidos. Cuando digo que el mejor signo es el de Sagitario. Pues para cada uno. Los nacidos en Virgo van a decir que el mejor signo. Es el de ellos. Continuamos. Los nacidos en Capricornio. Capricornio. El cero nueve sesenta y siete. De cuatro cifras. Y de tres es el uno ocho cero. Uno ochenta. Y este número personalizado lo vamos a entregar. Para Franci. Elena Medina. Franci. Treinta y ocho. Treinta y cuatro. ¿A qué papá Dios? Él es un papá muy lindo. Dentro de las experiencias que he tenido yo en la numerología. Y a lo largo de toda mi carrera. De todo lo que llevo trabajando con Los Ángeles. He pasado episodios en donde me ha tocado trabajar con numerología. Como han habido varios años en donde me he apartado la numerología. Solamente y únicamente en este último tiempo. Ya más o menos un año. Que otra vez Los Ángeles dijeron que había que entregar número. Pero sí que he tenido muy buenas experiencias. Porque papá Dios ha entregado bendiciones. Y enormes bendiciones. Y han sido gratis. Yo a ninguna persona le he cobrado por darle un número. A ninguna persona le he cobrado comisión por ganarse un premio. Y sí que han ganado premios. Y premios grandes. Grandísimos. Y a ninguno le he pedido. Y no lo voy a pedir. Eso es un regalo. Es una bendición que papá Dios le entrega. Ya que si la persona dice. No Tony. Mire que esta mañana me estaba diciendo precisamente alguien que me escribió. Que había ganado. No había ganado un premio tan grande. Pero decía Tony. Yo estoy pensando en que si le podía regalar unos tres baños de esos chinos. Porque escogió con el número de la tabla. De la tabla. No de los números que entregamos de la numerología china. Me dijo Tony. Hágame un favor. Voy a reclamar el premio. Y de pronto le autorizo para que en mi nombre regale tres baños. Entonces de pronto. Como no me ha confirmado. De pronto les digo mañana. A los que se inscriban mañana. Entonces. A los que paguen mañana. Yo les confirmo. En el programa. Si tienen derecho al baño. O al kit chino. O sea. Aparte del kit que estamos entregando. De parte de esta persona. Porque no me autorizó el nombre. No me ha dicho todavía nada. Entonces digo. Que él iba a reclamar el premio. Cuando lo reclamara. Él me confirmaba. Que él me daba un dinero. Para que respaldar. Y entregarle a tres personas. Vean. Sigue lo bonito. Así es que es. Y yo no lo estoy diciendo. Es que tiene que ser de esta manera. Seguimos y continuamos. Ya le entregamos a Franci. Y seguimos. Con el signo de. Pisces. Para Pisces. Para Pisces. 40 y 2. 30. Y el 8. 75. Si está bien. Revisamos. Pisces. Capricornia. Acuario. Falta Acuario. Ya revisamos. En este momento. Que nos falta Acuario. Si bien. Nos salteamos. La. La vez anterior. También con. Con el reino de las hadas. Nos pasó lo mismo. Para. Los nacidos. Con Pisces. Vamos a entregarle a luz. Adriana. Ramírez. Elizabeth. Ya. Ya el número. Se lo entregue. Su merced linda. 89. 51. Para. Nuestra amiga. Luz Adriana. El. 96. 68. Luz Adriana. 96. 68. El número para su merced. Acuario. Vea. Es que primero está Acuario. Antes de Pisces. Por algo es. Para los nacidos en Acuario. Tenemos 79. Y 9. Entonces aquí quedó trocado. 79. 73. Primero es Acuario. Y luego terminamos con Pisces. Por eso que nosotros decimos a los de Pisces. Que son los más viejitos del Zodíaco. Es el símbolo viejito del Zodíaco. Los abuelitos del Zodíaco. Son los nacidos en Pisces. Y el 740. Con Pisces. Entregamos el último número personalizado. 740. 740. Y dice que hay algo muy interesante Marta. Ella dice Marta. Tony yo soy escorpión. Y así ser águila. Eso es. Ser águila es escoger el camino espiritual. Díaz Lady. Que yo soy capricornio. Yo no estoy pidiendo signo. Entonces. Este número. El último. Vamos a entregarlo. Para Díaz Lady. Lady. 15. 76. Lady. Todos estos son números ganadores. Todos estos son números que están cayendo. Todos estos números tienen la vibración. Y todos estos números. Yo los he tomado nota. Y van para mi altar. En mi altar están los 7 arcángeles. Y quedan irradiando. Con toda la energía. Con toda la luz. De los amados ángeles. Siempre va a quedar. Es el tabernáculo angelical. Allí donde están los 4 arcángeles. Que es Rafael. El arcángel del oriente. En donde nace el sol. A Gabriel. En el occidente. En donde se esconde el sol. Uriel. Que es el del norte. Y Miguel. Que es el del sur. Aparte tenemos. A Jofiel. A Chamuel. Y a Satiel. Además. Está la Virgencita María. En todas las abocaciones. Ustedes ni se imaginan. Cómo es mi altar. Allá estoy rodeado. Del amor de la Virgencita María. El amor de los. Ángeles. De los arcángeles. Tenemos. A la. A los ángeles. De la abundancia. De la prosperidad. Y toda esa energía. Llega a estos números. Pero papá Dios. Ya dio la orden. Son números. Que vienen con vibración. Este 17 de febrero. Vamos a llevar. A los 4 arcángeles. Allí al altar. En el salón de eventos. De Olga Marisa Rey. Vamos a llevar. La Virgencita. Desatadora de nudos. Que fue un obsequio. De Dora Duque. De Medellín. Muchas gracias Dorita. Y vamos a llevar. Un pendón gigante. Un cuadro de San Benito. Para hacer. Toda la liberación. Y toda la limpieza. Que se necesita. Además. A todos los que participan. Les vamos a regalar. No vamos a cobrar. Nada extra. Aparte. Del valor de la participación. Se van a llevar. Es una botella gigante. Vea esta. En la escala. Porque esta es mi mano. Y yo tengo una mano grande. Porque pues. Los hombres tenemos. La mano grande. Y una mano. De aquí. Es una botella. De más de. Casi un litro. Son casi 890 centímetros cúbicos. Si no estoy mal. La medalla de San Benito. El jabón. Es jabón reventador. Y también. La pulserita. A los que alcance. Tengo un número preciso. De la pulserita. Para que le coloque. La medallita. De San Benito. Y la medallita de la virgen. Y la medallita. De San Miguel. Claro que esta vez. Les voy a entregar. Únicamente. La medalla de San Benito. Nos va a estar acompañando. Ah. Y lo otro. Que sí. Les voy a pedir el favor. A las personas. Los que están en casa. Por favor. Por favor. Van a conseguir una cinta. De color morado. Una cinta de bebé. Se llamaba. Esas cintas son delgaditas. Y van a tomar nota. De 7 obstáculos. O 7 nudos. Que tengan ustedes. El nudo de la infidelidad. Que de pronto. Les presentó en la familia. O se está presentando. El nudo de las deudas. El nudo del desempleo. El nudo de una enfermedad. Son 7. Que cosas ustedes sienten. Que están ahí. Atascados. Y los tienen. Y yo el domingo. Les digo. Antes de salir al ceremonial. Que vamos a hacer. Con esa cintica. Tiene que ser. De color morado. Y los que asistan. Al ceremonial. Pues si pueden. Llevar la cinta bien. Y si no. Yo trato de llevar la cinta. Para que allá. Hagamos el nudo. Pero vayan pensando. Cada uno de ustedes. Que nudos. Los están atormentando. Un nudo. Por el desempleo. Un nudo de la enfermedad. Un nudo de las deudas. Todo lo que atamos. Lo vamos atando. Y le vamos a pedir. Al favor de la virgencita. Que lo desate. Allá. Esa es una práctica. Que se hace. Con la virgencita desatadora de nudos. Y la vamos a hacer. Este domingo. Allí todos. En el salón. Y las personas. Que están a distancia. También lo van a hacer. Desde la casa. Es una práctica. Muy importante. Y así. Nos vamos sincronizando. Con la virgencita desatadora de nudos. Y los que deseen. Voluntario. Les hago. La limpieza. Con las plantas sagradas. Es una limpieza. No les digo el valor. De lo que yo. Cobra. Haciendo. Por falta. Por tiempo. No tengo el tiempo. Que se haría. Para ir nuevamente. A sus casas. Porque yo. En la. Ni en mi casa. Ni. Ni en los consultorios. Hago la limpieza. La limpieza. Se hace. Únicamente. A domicilio. Son energías. Que nosotros. No podemos estar. Trasladando. De un lado para otro. Y este domingo. Vamos a adecuar. Muy. Lo vamos. A proteger. Ese espacio. Para poder. Hacer estas limpiezas. El que desee. Tomar la limpieza. De liberación. Con las plantas. Me dicen. Eso sí. Con anticipación. Y los que no me envían la foto. Y aquí en el altar. Yo hago la limpieza. Hago la liberación. También. Con fuego sagrado. 320-241-1099. 320-241-1099. El número de mi WhatsApp. Para tomar. Toda la. Información. Para poder asistir. A esta ceremonia. 320-241-1099. Y es este domingo. Ya no más. En marzo. Vamos a trabajar. En atracción. Y si nosotros. No hemos liberado. Pues. La atracción. No va a ser posible. Esa es la invitación. 320-241-1099. Va a ser una de las más lindas. Experiencias. Que ustedes. Hayan. Disfrutado. O hayan podido asistir. A un evento. Con los amados ángeles. Con la virgencita María. Y con el santo. De los exorcistas. San Benito. Un abrazo para todos. 320-241-1099. Y mañana les confirmo. De todas formas. Los que mañana. Estén consignando. Cancelando. La participación. Les voy a. A confirmar. En la tarde. Pero. Yo creo que hay un 80% de posibilidades. De que les podamos. Regalar también. El baño. Chino. Que es una limpieza. Todavía. Y. Con unos ingredientes. Diferentes. Pero también ayuda a reforzar. La limpieza que vamos a hacer. Entonces. Si ustedes hacen. El baño chino. La limpieza que les estoy entregando. Pues van a quedar completamente. Libres. Y. Disponibles. Para recibir la bendición de papá Dios. Se les quiere mucho. Y mucho es mucho. Muchas. Muchísimas gracias. Por participar. En este programa. Los espero. El día de mañana. Mañana haremos. Programa. Con numerología. Personalizada. Un abrazo fraterno. Para todos. Bendiciones. Muchas. Muchísimas. Gracias.